La oriente hermano, bueno Ahora si, a los caballeros que no están con parejita, busquen, bailen A los que no tienen parejita, también no pasa nada Chupe, disfruten A vos, el culito, el hombre, ese mujer, no pasa nada La fiesta es para pasar lo chévere, para pasar lo bacán Así que, gracias Con esta canción si vamos ¡Solo sin turistas! ¡Los huevos se tienen, sí! ¡Cubia, caballeros, madrita! ¡Es la parejita! ¡Vamos, sin turistas, sin turistas, sin turistas! ¡Vamos, queridos, ven! A ver, caballeros, caballeros, se quieren bailar ¿Qué pasó? Acá en la pinta se quieren bailar ¡No hay! A ver, los niños, por aquí ¡Vaile, baile, baile, robo! ¡Vamos! ¡Vamos, perdón! ¡No hay! ¡Gracias! 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 El proyecto que va a ganar, hay que estar ahí, no va a ganar, con este manejo y la pista está lista para disfrutar más. ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? La gente que está chupando manos arriba, a ver. ¿Cuándo está chupando? A ver. ¿Tenemos discos? Pate un disco por aquí, por favor. ¿Dónde se va el disco? A ver. A ver, acá se vienen las nuevas músicas que llaman acá. Acá le vamos a tener tres músicas. A ver, la parejita, ven acá, 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 ven acá. ¿De dónde viene usted? Sí. ¡De Sicaplica! Bienvenido, hermano. ¿Y usted dónde viene? ¿De dónde es? ¡Sicaplica, en serio! ¡Ay, ay, chévere, bienvenido, muchísimas gracias! Dios le pegue a usted. ¿Me está chupando nada? Mi mamá te pega, mi mamá te pega, señor. A ver, ¿otro disco por dónde? Una parejita, rapidito, venga, 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 venga. Pero venga, hermano, venga, venga. Digo, digo, hermano. Si vamos a pensar que la gente en el callón somos medio dormidos, hermano. Gracias. Gracias por estar aquí. ¡Otro disco por dónde! A ver, el que me venga a dar una compa, se lleva un disco. Aparte, para acá, de un disco, de un disco. Los que están chupando, ¿de dónde vino usted, raga? Allá, 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 yo sé. ¡Malal! ¡Y que viva Malal! Los que están chupando. ¡Maldito, rico! ¿Cuántos, cuántos toman? Toma solo para olvidar. A ver, a ver, hazte la mano. ¿Cuántos han tomado un trago para olvidar de esa mala mujer? No. No es mala, es buena, vamos. ¡Vamos! ¡Con la buena mujer! Gracias, boys. ¡Con mi mamita! Para que te acuerdes siempre de mí. ¡Y esta noche sueñes conmigo, mi amor! ¡A la señor productor de papas! ¡Crisen Aronema! ¡Los que están chupando! ¡Cuántos! ¡Allá, ahora, nos vemos! ¡Allá, es una tuta fila! ¡El que no se ve, porque es montarino por ahí! ¡Maldito, rico! ¡Te odio y te quiero tanto! ¡Porque me hace recordar a mi primer amor! ¡Ella, es una tuta fila! ¡Ella, es una tuta fila! ¡Ella me engañó! ¡Cuando más yo la quería! ¡Ella, es una tuta fila! ¡Y se burló de mí! ¡De mi doble corazón! ¡Parece mujer! ¡Parece mujer! ¡Parece mujer mentirosa que no valoró el amor! ¡Ella, es una tuta fila! ¡Ella, es una tuta fila! ¡Parece mujer mentirosa que no valoró el amor! ¡Ella, es una tuta fila! 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 Para olvidar, para querer más de dos cosas, era más posible Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza, así como tú matas a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza, así como tú matas a mi pobre corazón ¡Fuego!